Este espacio de noticias con la llegada del presidente López Obrador a Ciudad Juárez, Chihuahua. Acudió para supervisar la atención que se está dando a migrantes heridos. Estuvieron con el presidente, el director del IMSS, Zoe Robledo, y el secretario de Salud, Jorge Alcocer. Los detalles. El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una visita a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde supervisó el apoyo que se brinda a los migrantes heridos tras el incendio de una estación migratoria que ocasionó la muerte de 39 migrantes. El presidente se hizo acompañar del secretario de Salud, Jorge Alcocer, y del director general del IMSS, Zoe Robledo, a quienes encargó garantizar que se mejore la atención médica a estas personas. El mandatario les deseó pronta recuperación. Ahí, un grupo de migrantes se acercó al presidente López Obrador para demandar justicia por los hechos en que murieron 39 personas. El contingente se acercó a la camioneta en la que viajaba el primer mandatario y a su paso exhibieron cartulinas y corearon la exigencia de investigar y castigar a los responsables. En respuesta, el presidente les garantizó que efectivamente se hará justicia. De hecho, por la mañana en su conferencia matutina, el presidente confesó que esta tragedia lo ha afectado. Y lo confieso, me ha dolido mucho, me ha dañado. Yo he tenido momentos difíciles. El más difícil fue lo de la explosión de Tlalhualitma. Tlalhualitma. Ese ha sido el acto más duro, el que más me ha afectado anímicamente. Y luego este. Este me conmovió. Me partió el alma. Incluso anunció la creación de un consejo en defensa de los derechos humanos de los migrantes y será el padre Alejandro Solalinde quien lo presida. Y tratamos el tema antes de la desgracia. Y llegamos al acuerdo de que se iba a crear, se va a crear un consejo. Y le dije, aunque tú no puedes legalmente, sí de manera honoraria que estés. Es un consejo para buscar que no se violen los derechos humanos de los migrantes, que se les proteja. Por otra parte, en Ciudad Juárez, el presidente intercambió algunas palabras con una manifestante a quien cuestionó si fue enviada por la gobernadora de la entidad, aunque ella lo rechazó. A su llegada a la entidad, algunos de sus simpatizantes salieron a recibirlo para darle la bienvenida al Estado. En esta visita, el mandatario también se reunió con empleados del Banco del Bienestar y servidores de la nación, ante quienes calificó esta tragedia como muy triste. Aseguró que desde el inicio de su gobierno han estado insistiendo mucho porque se apoye a habitantes del Caribe y de otros países de Centroamérica y Sudamérica. Pero dijo, no ha habido respuesta, ni del expresidente Trump, ni ahora del presidente Biden, a quienes les ha enviado infinidad de propuestas, pero no se ha hecho nada. 11 Noticias, Judit Hernández.